Si hay espacio, sí. Hasta la silla se está grabando. Hasta la silla se está grabando. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Eso? ¿Los que tenéis en el listado? ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién está acertado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se quiere? Pues dale acá... ¿Cómo empiezan a ser el premio? ¡Ven! Mucha ruta. ¡No quiero que no se quede! ¡Ven! ¿Qué salen? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Empecemos el跟大家! ¡Impecemos la aparición! ¡Vamos! ¡No pones este como pendiente. ¡No pones! ¡A ver! ¡Arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Tienes que trapar a la otra palabra, ¿por qué hay aquí allá? ¿Le llamo yo? ¡Ládele a un jardínio, ládele a un jardínio! ¡A un jardínio! ¡Nos fürs! ¡Nos, super! ¡Gracias! 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 No, ¿por qué se le toman? ¡Gracias! Estaba preguntado a todos los hombres cuando nos crucévamos la pieza, ¿por qué tenías el amado? ¡Ah! ¡Quién tiene malicia! ¡Los soldados! ¡Gracias! 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 ¡Lo Dios! ¡Lo Ilusioni es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Ahí! ¡Bráían las dos de encerrada! No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes, 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 no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 Bueno, por la temporada sigue imposible. ¡Qué bonito! ¡Jajaja! 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 ¿Estás listo? Escapado, yo no lo voy a hacer listo. Me parece que no lo voy a hacer listo. No, 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 no. Digo, vale, ahora lo voy a hacer más caldas de la segunda. Una segunda, ya una. ¡Gol! 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 ¿No sé, Lio, perdió, se apeteó! ¡Un pedido a la pinta de la cabeza! ¡Votra de mi cabeza! ¡Cieza! ¡Mira! ¡Bien! ¡Ao se malo es una mitad! ¡Denite a adeo! ¡Dos! ¡Sus! ¡Y a la máquina del nuevo motor y en la primera que hoy es el formulario formulario de Navarro formulario de Navarro vamos a seguir con el cliente con la página de la cámara aquí ya venía a trabajar todos los dos muy bien aceldo formulario y vamos a parar aceptar y aceldo formulario